Bueno, estamos acá en el registro civil, Tere Olariaga, muy atareada, la vemos en esta última jornada. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buenos días. Sí, muchísimo trabajo. Contanos cómo ha repercutido este nuevo subsidio aquí en el registro civil. Bueno, con muchísimo trabajo porque están pidiendo las partidas de nacimiento que le pide ANSES. Y hay una gran demanda, ¿no? Sí. ¿Hasta ahora cuánta gente habrán atendido? ¿Tenés una estimación? No tenemos ni tiempo de hacer un cálculo. ¿Cómo están trabajando hoy? ¿Entregando números de turnos? Sí, sí, sí. Sí, con el número. ¿Y hasta ahora cuántos habrán entregado, no sabes? Más de 100 seguros. Más de 100 seguros. Sí, sí. Bueno, te dejamos seguir trabajando. ¿Cuánto cuesta el trámite? Dos pesos con 50 cada partida. ¿Cada partida de nacimiento? De nacimiento, sí. Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, acá vemos, ¿no? Gran cantidad de gente, como decíamos aquí en el registro civil de Jesús María. Gran demanda de las partidas de nacimiento requeridas por ANSES para el trámite del subsidio universal por hijo. ¿Todo es un minutillo? Sí. Muchas gracias.